Si sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Yo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta, ella ora, ella ríe y congrega Enfrenta al infierno, combate el mal Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano, pues esta es tu hora La bendición llegó, te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Yo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Yo sé que está lleno de ángeles de Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Yo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Está aquí Está aquí